Se esconden historias, historias anónimas y públicas, historias que caminan por las calles y que deben ser contadas, historias que surgen en medio del asfalto, entre fronteras de cemento, en donde se ocultan héroes urbanos. Son seres comunes y corrientes que día a día luchan contra la adversidad y en este duro combate imponen sus propias reglas. Son hombres y mujeres llenos de valentía, cuyas historias se contarán aquí en Palpitar Urbano. Bienvenidos una vez más a Palpitar Urbano, historias que merecen ser contadas. Desde que tenía uso de razón, María Lourdes estaba convencida que quería alcanzar el éxito. A cada instante durante su infancia mostró contar con el talento necesario para ser una excelente cantante, bailarina, modelo y actriz. Hoy Palpitar Urbano les trae la historia de esta cubana que se ha convertido en la nueva estrella de la canción hispana en los Estados Unidos. Cantante, compositora, bailarina, modelo, presentadora. La vida de María Lourdes es en esencia ser multifacética. Aunque se la juega por la música y hacia esa dirección es a donde apuntan todas sus metas, ella sabe que su futuro no solamente es su carrera artística. Existen complementos y quizá el más importante sea su familia. Los seres especiales a quienes le debe todo. Por eso, más que hablar de los grandes logros artísticos de María Lourdes, hablaremos de su vida familiar, aquella que diariamente nutre la inspiración y el sentido de vivir de María Lourdes. Mi familia se compone de varias personas que son tan importantes en mi vida. Se compone primero de mi abuelo, que se llama Apa. No le gusta que le llamen abuelo porque se ofende. Ese es el que se lo puso, yo se lo puse. Y mi papá, que él es el que vivía con cuatro mujeres, te cuento después. Mi mamá, mi hermanita y mi perrita. Desde que tú entras a la puerta es una alegría, una armonía, que bueno, todas mis amistades siempre la pasan aquí. Las otras familiares también. Entonces, en sí, mi mamá siempre está cocinando. Así que hay un olor rico cuando tú entras a la casa. Mi papá siempre está haciendo algo en la casa, arreglando un cuadrito. Siempre está arreglando la casa para que luzca linda. Mi hermana siempre le pone alegría. Siempre está hablando, contando historias. Mi abuelo siempre con la televisión. Cuando tú quieras hablar de política, está ahí. O siempre está en la cocina, o siempre está integrándose con nosotros. Así que es un ambiente muy lindo. Creo que mi familia, bueno, mi mamá en sí, mi papá siempre me han criado y me han creado una base muy linda. Empezaron educacionalmente después en el arte. Me complacieron en todo. Yo quería bailar, me pusieron a academias profesionales. Yo quería cantar igual, la actuación igual y también la base religiosa. Entonces, no solo que estoy estudiando, que grabo, que hago todo, pero cuando yo llego a mi casa, todo se queda atrás. Si yo tengo que decirle, miren, ven a mi show, todo el mundo se sienta de show. Entonces, de todas maneras, si estamos compartiendo un momento artístico, como yo cantando en la televisión, o tengo que componer una canción y les lo enseño, ellos están presentes todo el tiempo. Así que siempre me mantienen ahí. Y en el weekend, los fines de semana, si no viajo, estoy aquí, Miami, vamos al parque, vamos a la playa, a los malls, que es mi favorita cosa del mundo. Y hacemos actividades en familia que siempre nos mantenemos unidos como uno. No hay duda de las sólidas bases que sostiene la personalidad de María Lourdes. Sus padres se han encargado de ser el apoyo incondicional. Le han señalado el camino y María Lourdes ha sabido emprender el viaje para conocerse a sí misma, como artista, como mujer y como miembro de una familia que se siente orgullosa de que sus sueños de éxito profesional se hagan realidad. Mis prioridades, primero, en mí. Esa es mi prioridad número uno. Descubrirme más en mí. Cómo soy yo, qué quiero de verdad mi vida, mi futuro. Ya he llegado a un punto que tengo 20 años. Lo que hago ahora, lo voy a hacer para toda mi vida. Ya sea artísticamente, académicamente, profesionalmente o sea personalmente. Entonces, pues, es un poquito de... No te puedo decir, mis prioridades son ahora mismo mi familia. Yo, mi familia, mi vida artística, mis estudios. Así están, tic, 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 el nivel. Mis padres han sido casados 29 años. Veo un ejemplo muy lindo, el amor y eso. Pero como están hoy en día, tiene que ser profesional para tener un nivel económico muy bueno. Y a mí me gusta la vida buena, me gusta ser individual. Así que creo que voy a establecer mi familia muy... Es un long time, ya como tenga 25, 26 años. Y te estoy haciendo un promedio. Pero no me veo casada ni con hijos ahora con los 20 años. Eso no. Qué me asusta que, pues, es un momento, mi niña, que voy a tener que decir... Soy mi propia familia, tengo que ser mi propia familia. Y no veo en ese momento, no lo veo, porque todavía estoy muy a la niña. Tengo 20 años, pero en ese aspecto soy muy, tú sabes, attached con mi hermanita. El momento de poder irme a la casa y dejar a mi hermana aquí con mis padres sería como un poquito emocional, ¿no? O con mi abuelo también. Es que dejarlo ellos para mí sería un shock emocional. ¿Qué te puedo decir? Yo soy muy madura. En el aspecto personal, cuando voy, vamos a decir, a la escuela, cuando tengo que grabar, ya tomo la rienda así. No, yo quiero esto, esto y lo otro. Yo quiero la música que sea así. Yo quiero que los tonos sean así. Cuando voy a grabar, estoy enfocada en mi vida profesional. No miro nada, nada más que eso. Voy, make it to the top. Pero cuando llego a la casa... María Lourdes, ¿qué le pasó? Veo muñequitos con mi hermana, me río por cualquier tontería. Soy yo que la que ando con las pantuflas, mi hermanita.